Este video se nos ha ido ya de las manos Cuando llegue la madre de Pino nos lo va a azotar Repetiremos este video con mucha más gente Si llega a 15.000 likes ¿Qué 15.000? 30.000 likes si lo hacemos con más gente aún Chavales He visto que os gustan las cosas De comer Bernabé, ¿no? Si He visto que os gustan las cosas grandes He visto que queréis que comamos sin manos también Hemos creado Las putas gelatinas más grandes In the world De todo Youtube Manolo Manolo Hemos llegado a la conclusión Y hemos dado con la fórmula secreta De cómo crear esas gelatinas gigantes Sin que se nos derrumben al sacarlas Así que Llega el momento de presentaros Las putas gelatinas más grandes de todo Youtube ¡Aquí está chicos! Fijaros que gelatina Yo no puedo con ella Vale chicos Hasta este punto hemos llegado muchísimas veces Pero se nos han derrumbado Así que Pino Llega el momento De darle una vuelta a la gelatina Y que la gelatina haga su magia ¿Estás preparado para mostrarle al mundo? La gelatina La gelatina Sí, lo hice Vale chicos Las normas son las siguientes Tenemos que comer en 5 minutos Sí Y con las manos atrás Yo me voy a comer todo El que coma más GAT Así que ¡Preparados! ¡Listos! Ay Tres 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 Cres Más No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.